Información de último minuto, aparentemente la Guardia Nacional Venezolana incursionó en territorio colombiano. Mónica, ¿qué es lo que ocurre? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en esos momentos observando cómo algunos integrantes de la Guardia Nacional Venezolana están tratando de dialogar con autoridades de migración colombianas justo en una zona neutral donde se divide el comienzo del país venezolano del colombiano. Hace pocos minutos se registró un incidente un poco confuso, al parecer un vehículo de la Guardia Nacional Venezolana ingresó y cruzó la frontera colombiana y en ese momento alguien, alguno de ellos, echó al aire un disparo que por supuesto alteró el orden público y generó un poco de caos en esta parte de Paraguachón. Habitantes de esta zona fronteriza de Colombia se alteraron y atacaron al vehículo de la Guardia Nacional Venezolana tratando de impedir que ellos retrocedieran para ingresar nuevamente a su territorio. En esos momentos ellos están haciendo una especie de cordón en un punto delantero del paso fronterizo, de la B que ustedes de pronto observan al fondo y de donde comienza exactamente el límite con el país venezolano. Pero están adelantando algunos diálogos con las autoridades colombianas para poder resolver esta situación que hace pocos minutos se acabó de registrar. Bien, información que ofrecía RCN. Por cierto, el presidente de Colombia está tomando la palabra en esta vigésima cumbre.